Las principales dificultades digitales que tenemos es mantener la información en tiempo real. Las principales dificultades digitales que tenemos es procesar toda la información que tenemos. Las principales deficiencias que tiene Functional Coach NM a nivel digital es el tema del agendamiento de clases. ¿Pudía ser? No sabía. No lo tengo claro. O sea, ¿a ti no te gusta vender? Y justo me recibes con un archivador en la mano. Es un desastre, ¿no? ¿Tenía un teléfono aparte o es tu teléfono? No, es mi teléfono. Sin duda no es profesional. Ahí están todos los productos con su precio y sus descripciones. ¿Y ya se puede añadir al carrito? Sí. ¿Tiene WebPay? Hemos una reunión con Anita, que es mi contadora. Pudimos traspasar la información y tenemos la información financiera actualizada. Realmente tenemos toda la información concentrada solamente en esta plataforma de Talana y es espectacular. Sales Manager es muy fácil y muy intuitivo. Pasar del sistema análogo a este nuevo sistema digital, encuentro que es una herramienta muy potente y que todos lo tomaron de muy buena forma. ¿Qué tal a todas y todos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenido a una nueva sesión de los webinars en el marco de ProPyment Teleempresas acercando el mundo de la digitalización a los negocios, a nuestras pymes, ni pymes a lo largo y ancho del país, que se van sumando a la sesión del día de hoy donde vamos a estar hablando con respecto a cómo aumentar la productividad y vender más con herramientas tecnológicas. Lo hemos venido conversando en diversas sesiones, en diversas instancias que hemos estado acercando hacia ustedes justamente con nuestros partners y amigos de Teleempresas que son los que saben finalmente y desde esa perspectiva poder buscar la instancia de ir acercando la tecnología porque la pandemia lo obligó, porque la pandemia nos llevó rápidamente a poder ir adoptando la tecnología y de qué manera vamos a ir en esta sesión de webinar que estamos teniendo mes a mes con nuestros partners de Teleempresas acercando de forma educativa, de forma simple, de forma de tips, de forma de poder llevarlo a cabo en nuestros negocios independiente de su tamaño, independiente de lo que nos dediquemos, independiente de donde estemos, finalmente cuál es la importancia, cómo podemos llevarlo a cabo y desde esa perspectiva en Teleempresas cómo nos acompaña. Finalmente algo muy importante a la hora de poder sumar, algo que finalmente no está obviamente en nuestro ADN pero que claramente hemos estado en la línea de ir acercándolo cada día más y que sea de forma simple y de que sea lo más informativa posible. Quiero agradecer obviamente a todas y todos los que se van saludando y nos van escribiendo a través del chat, estoy a dos pantallas justamente para ir viendo los que nos van saludando, bajar unos minutitos para que se van sumando a través del webinar y también un cordial saludo a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Entel Empresas, a través del Twitter, del LinkedIn, un gran abrazo. Gracias por vuestro tiempo, gracias por invertir en ustedes y estar este ratito en la mañana aprendiendo de productividad, de herramientas tecnológicas y de cómo poder implementarlos también en nuestros negocios. Quiero, antes de ir presentando ya nuestros estelares del día de hoy, quiero saludar rápidamente, les parece, a los que nos van enviando su mensaje. Vamos, anímense a escribirnos a través del chat para que así los podamos ir saludando. Nos saluda Rafael Aguilar. Hola a todos. Hola, Rafael. Un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Luis Lucía González también nos saluda desde Concepción. Gracias por tu tiempo, nos dice David Sala. Gracias a ti, David, también por generar la instancia. Rodrigo Salvatierra dice que se conecta desde Cerrillos y nos desea muy buenos días. También lo hace Marcelo Bruna de Quilpue, también lo va haciendo Mario, 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 se me escapió. Mario, ¿dónde estás, Mario? Marcelo Bruna de Quilpue, Mario, Oscar Manuel Ruiz también nos saluda. Rafael Aguilera también, multicentro, desde Maipú. Felipe Olivares desde Puerto Montt. Evelyn Fernández, un gran abrazo, Evelyn, también allá a la bella Puerto Montt. Saludos nos dice Francisco Hernández, motoonline.cl, Carolina Fuente, buenos días, gracias a ustedes. Este webinar estará disponible en nuestros correos luego de la sesión. Claro que sí, Carolina. Y no solamente el webinar, sino el equipo de teleempresa, en este caso, les va a hacer llegar también más información con respecto a lo que esté conversando un reto más con Ramiro. Así que va a ser también, revisen su correo electrónico, porque no solamente el material de hoy día, sino también más información que dispongan también para ir profundizando mucho más en ese tema. Así que sí, cuesta con ello. Juan Moya nos saluda desde Río Bueno. Un gran abrazo, Juan, allá al sur de nuestro país. También está Gabriele Landelberger desde Concepción. María Elena Rojas, muy buenos días para todos por acá. María Elena Rojas de Lajito. Desde la Florida, también Cristian Alvear, Paola Vargas, desde Rancagua, de Villarrica, Mauricio Rivera, desde Talca, Constanza Vázquez, de Viña del Mar. Nos va saludando María Elena Rojas, Eladio Núñez, desde el Metro Tobalaba. Cuidado, Eladio, si va por ahí caminando con algún tipo de accidente que puede generar, pero gracias, Eladio, por estar conectando. Eso es lo que hace que nos podamos ver en diferentes instancias y plataformas. Núñez Rojas de La Serena, desde La Cisterna Carolina Fuentes, desde Antofagasta, Liz López, Leonardo Rifo, también nos va saludando, Marcelis Lagos, Pablo Blandón, desde Machalí, Ricardo Parra, gracias por la invitación, gracias a ti, Ricardo, por ir aceptándola. Y así, a todos los que se van generando nuestros saludos y un gran abrazo por ir conectándose a la sesión. Vamos a estar a través del chat comunicándonos, vamos a estar a través del chat también recibiendo vuestras consultas para que al final, terminando, Ramiro, la presentación, podamos profundizar como siempre y hagamos esa conversación que enriquece mucho. En pantalla, están viendo, escaneando el código, solicitan más información sobre justamente lo que vamos a ver hoy día, el CRM 360, haciéndole tapo, escaneando ese código QR, y si no, también durante la sesión a través del chat vamos a estar compartiéndoles los diferentes links que sean importantes para que ustedes lo tengan, lo puedan pinchar, se les abre otra ventanita y lo puedan dejar ahí para que cuando sea el momento lo puedan ir profundizando en cuanto a la información. Antes de comenzar, les quiero dejar un breve video que muestra lo que es la plataforma Digitalizados, la plataforma que dispone Antel Empresas para todas las pymes de forma gratuita que nos podamos primero registrar para entrar en el ecosistema de Antel y poder chequearnos digitalmente, para capacitarnos de manera gratuita, para tener acceso a más e-books, webinar, podcast, mucha información de manera gratuita que dispone Antel Empresas justamente para ir acercándonos y aprendiendo aún más de forma proactiva, es decir, nosotros informándonos con respecto al mundo de la digitalización y de las herramientas tecnológicas que están disponibles para nuestro negocio. Interesante plataforma, les dejo el video y ya vamos con el inicio de la sesión del día de hoy. Llevamos varios años empujando la transformación digital de todos los negocios del país y es necesario seguir avanzando. Por eso hoy te presentamos la primera plataforma web de capacitaciones digitales para pymes de Chile, donde podrás aprender, capacitarte y certificarte gratuitamente con cursos y contenidos en temáticas fundamentales para el éxito de cualquier negocio hoy en día. Las claves del trabajo a distancia, la importancia de las herramientas colaborativas, cómo vender por internet a través de una página web y carro de compras, la lógica de los canales de venta y la gestión de negocios para pymes, las redes sociales y la promoción por internet de tu negocio. Todo esto de manera online, desde cualquier lugar y gratis. ¿Cómo accedo a los contenidos? Ingresa en tel.cl slash digitalizados y regístrate. Una vez registrado, ingresa a nuestro perfilador digital y conoce cuál es el nivel de digitalización de tu negocio. Según los resultados obtenidos, te recomendaremos distintos cursos. Lo mejor de todo es que te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Hoy mismo puedes alcanzar la digitalización y fortalecer tu negocio. Regístrate, aprende a tu ritmo, digitalízate y certifícate gratis. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Ahí estamos entonces con la plataforma Digitalizados. Interesante, interactiva, con mucha información. www.entel.cl slash digitalizado. Lo compartimos a través del chat junto al equipo Propime para que se puedan capacitar, para que se puedan registrar. El primer paso, regístrense para poder estar recibiendo constantemente más información con respecto a diferentes información y contenidos que está contemplando y que está compartiendo siempre el equipo de Teleempresas para acercar diversos contenidos, valga la redundancia, hacia ustedes. Así que www.entel.cl slash digitalizado. Cuando tengan un tiempito, conéctense. Se puedan registrar de forma gratuita. No se cobra nada. Y entrando una vez a eso, pueden hacer el chequeo digital. En base a eso les va a decir cuál es el resultado. Les van a dar guiar qué curso realizar, que son breves cursos en donde se puede aprender un poco más. Marketing digital, e-commerce, etcétera, etcétera. Y así al final entrar a un ecosistema muy, muy interesante y acceder a dicha información. Para comenzar entonces, queremos empezar a invitar, a presentar en el día de hoy a Esteban Mercado. Él es analista senior de Mercado Cloud en Teleempresas. Y a Ramiro Anastasi, Ramiro Anastasi, CEO y fundador de Wembi, quienes van a estar acompañándonos en la sesión del día de hoy. Esteban, Ramiro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar presente, por hacer posible, obviamente, que estemos el día de hoy conectándonos. Esteban, con este interesante invitado, que en lo particular tengo el gusto ya de conocer a Ramiro y todo lo que generalmente nos va a disponer. Pero gracias por las instancias de acercarnos justamente a todas las pymes de nuestro país, estos interesantes temas. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buen día. Hola, André. ¿Qué tal? Muchas gracias por la introducción. De parte de aquí en Teleempresas estamos muy contentos. Ahí vi a la cantidad de gente que está saludando desde todas las regiones de Chile. Muy bueno poder estar en una instancia así. Muchas gracias por estar acá. Nosotros, como en Teleempresas, estamos enfocados 100% en apoyar a las pymes en lo que es la transformación digital. Creemos que son herramientas que se deben utilizar, que son herramientas que tenemos que adoptar en el día a día. Pero lo que siempre me gusta a mí decir es que lo importante es empezar a averiguar. Uno nunca sabe lo que es la transformación digital, no sabe cómo partir, pero ya que esté, por ejemplo, la gente conectada en este webinar significa que hay una intención y hay unas ganas de mejorar los procesos de cada una de las empresas. Así que le invito a eso. De parte de Teleempresas siempre vamos a estar apoyándolo. La plataforma digitalizado que acaba de mostrar el video, es una plataforma muy completa que nos va a ayudar siempre a tener un camino hacia la digitalización. Y a medida que se vayan metiendo en este mundo, en este mundo de la transformación digital, se van a ir dando cuenta de los beneficios que ellos tienen. Así que lo invito a eso, le agradezco por estar acá y lo invito a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Es la invitación a meterse en el mundo, a consultar, a averiguar, a formarse, porque realmente los beneficios son instantáneos. Si es que va a hablar de transformación digital, yo creo que nosotros, como entero, nos apoyamos 100% en partners, en las startups que son las expertas en poder entender las necesidades de las pymes, que son parte del digital market. Y en este caso quiero presentar acá a Ramiro Anastasi, que es CEO de Wemby, una de nuestras startups que es parte del digital market, que fue catalogada dentro de las 100 startups de Chile, más importantes de Chile, y que para nosotros es un honor poder tener que sean parte del digital market. Hemos ido creciendo con ellos en conjunto, tenemos una relación muy cercana, estamos entendiendo las necesidades dentro de las pymes, y estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado. Ahí Ramiro va a comentar cómo aumentar la productividad y vender más con herramientas tecnológicas a través de su plataforma de Wemby, de CRM 360, y también de su plataforma de gestión de redes sociales. Creo que el trabajo que ha hecho Wemby ha sido buenísimo, ha ido captando más clientes, más pymes y empresas que valoran esta herramienta. Y eso, los dejo ahí con Ramiro, con el experto, para que les pueda contar sobre la herramienta y sobre los beneficios que tiene de utilizar una herramienta tecnológica como esta. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Teba. Me sumo a tu saludo y agradecimiento por siempre estar tan pendiente en apoyar como centro a las empresas, a los emprendedores, a los emprendimientos a lo largo de Chile, que lo hacen con mucha dedicación y siempre hemos ido creciendo juntos en este digital market que hoy tiene un flujo impresionante de gente. Recibimos todos los días consultas, nuevos partners trabajando. Así que es un trabajo bastante potente que se está haciendo y aprovecho por invitarlo a todos, las personas que nos están escuchando, en caso de que tengan una necesidad concreta de potenciar algunas de las áreas de su negocio. Voy a hablar de algunas herramientas de productividad que van a ayudarlos a optimizar los emprendimientos. Entonces, ante cualquier duda, sepan que tienen la posibilidad de este digital market de Entel que los apoya en todo el proceso del negocio. Bueno, vamos a comenzar entonces a ir avanzando para no ir tan lento, vamos a hacer un poco más dinámica la presentación. Y el título de la presentación de hoy, vamos a hablar un poco más de productividad y vamos a relacionar la productividad con las herramientas tecnológicas. O sea, cómo podemos ser más productivos, trabajando más eficaces y eficientes y qué herramientas tenemos a la mano para poder cumplir estos objetivos. Entonces, bueno, para que me conozcan un poco y sepan quién es este ser humano que le está hablando desde la empresa Wemby, mi nombre es Ramiro Anastasi, soy abogado y ex Booking.com. Trabajé muchos años en una startup y después fue adquirida por Booking y trabajamos junto a mi socio Alexandre Francato en la empresa Booking.com, trabajando muy fuerte con el área de venta y marketing. Y actualmente tenemos esta startup, esta maravillosa startup chilena que se llama Wemby, que fue, como dijo Esteban, catalogada como una de las 100 top empresas 2022, lo cual a nosotros nos llena de orgullo porque valida un poco todos los esfuerzos que estamos haciendo y parte de este éxito lo compartimos con Entel y Propime que hoy día los han invitado a esta espectacular convocatoria con este tema de productividad. Bueno, vamos a resumir un poco de qué vamos a hablar hoy para que estén a las expectativas, estén a la altura de la realidad. Vamos a hablar un poco de la importancia de una correcta gestión, de una correcta gestión de su negocio. Vamos a hablar un poco de los tips de productividad y ventas. De repente son cosas sencillas, pero estas cosas son bastante importantes y si se cumplen, probablemente, según las estadísticas que nosotros siempre estudiamos, van a tener una correcta gestión y optimización de tanto del marketing, la operación y la venta de su negocio. Vamos a hablar de las herramientas, herramientas buenas para justamente apoyar este proceso de productividad, para ser más productivo, este proceso de digitalización. Y, por último, les voy a regalar una demo rápida de nuestra plataforma, que saben que la pueden encontrar a través del Digital Market de Entel. Bueno, nos ponemos un poco al día con la presentación y vamos ya a empezar a hablar de la importancia de una gestión digital de ventas. Aquí quise mencionar algunos puntos que son para mí relevantes, según los estudios que hicimos en Wemby y las presentaciones que normalmente preparamos. Todo parte por la digitalización, que tenemos que estar digitalizados y para ser más productivos tenemos que estar subidos a la nube, que tenemos que estar digitalizados en el sentido de olvidarnos del papel, olvidarnos de cómo era antiguamente, que teníamos todo anotado, porque eso se va junto con la persona. Entonces, la tendencia que hay hoy día para ser más productivo es justamente estar trabajando con plataformas que apoyen a esto. Aparte, hay un tema, no se olvide que hay un tema ambiental y hay un tema de rapidez, agilidad y velocidad del trabajo. Entonces, el estar digitalizado apoya muchísimo más a ser mucho más eficiente y mucho más productivo en todas las áreas, no solamente el área de ventas, sino el área de venta, marketing y de gestión de clientes también. Recuerden que antes sucedía que se llevaban todos los clientes en una libretita y la persona de repente se iba a otro negocio y se llevaba lo que se llamaba la cartera de clientes. Entonces, ese es intangible, es realmente muy importante, ese activo intangible es muy importante y la idea es que lo siga por los años dentro de su negocio. También, una vez que se digitaliza, es importante tener, ser efectivo en el equipo de trabajo, el equipo de trabajo en la gestión activa de las ventas que ustedes realizan y eso nosotros por lo menos lo hacemos o se hace a través de un sistema de un CRM que se llama, por las siglas en inglés, que es justamente un administrador o un gestionador de posibles prospectos y posible venta dentro de un sistema. Esto, como colocamos en las estadísticas, hace 30% más efectivo al equipo de trabajo. Está totalmente estudiado y esto no es ningún secreto que utilizar un sistema de ventas como un CRM y no utilizar el famoso Google o las planillas aumenta en este caso más de un 30%, puede llegar hasta un 80% la efectividad y la productividad en cuanto a las metas comerciales de los emprendimientos de las empresas. Hay un tema luego de que los emprendimientos están digitalizados, tienen una gestión activa de los clientes a través de un CRM, de una plataforma. Es importante el control activo que se hace. El control, ¿por qué? Porque hoy hay que hacer una especie de fiscalización de que se vaya cumpliendo todos los parámetros y todas las metas dentro de los sistemas. Los sistemas no funcionan 100% solos. Si bien hay un tema muy importante de automatización que nosotros trabajamos mucho con eso, que ayuda realmente a tener una calidad y eficiencia espectacular, hay que hacer siempre un control. Un control en el caso de los emprendimientos mediano o grande a través de la directiva de la compañía. Un control de que se hagan las actividades dentro de las plataformas y que se deje toda la información registrada. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto se permite medir y la medición siempre es para mejorar. Si todo lo que usted, hay una frase bien conocida que dice que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Es verdad. Porque si ustedes no tienen los KPIs, no tienen la performance, no tienen los datos duros de qué están haciendo en su negocio, probablemente sea mucho más complicado mejorar los procesos. Bueno, este tema de data en la nube que coloqué en el punto 4, esto hablamos un poquito del tema de digitalización. Es muy importante no utilizar como antes que se utilizaban los sistemas que quedaban, bueno, todavía se usan algunos sistemas que se instalan en las computadoras por el tema de confidencialidad, como son los temas en el caso de los restaurantes, de los software de restaurantes, en el caso de finanzas, software financiero de los contadores, etcétera, pero hay una tendencia muy grande que todo esté en la nube y esto es a raíz de la movilidad que hay hoy en día y todo el tema del teletrabajo y la digitalización. Entonces, cualquier persona desde cualquier lugar con toda la data que hay en la nube puede tener suficiente seguridad y puede hacer el negocio mucho más inteligente. pero esto tiene mucho que ver también con qué tanto nosotros aprendemos del proceso y de lo que vamos haciendo y nosotros le llamamos a esto retroalimentación que es como un poco el final de este círculo que va girando y permite de una forma mucho más eficiente mejorar el proceso en base de información previamente medida, previamente estudiada y esto finalmente nos lleva en la importancia de este proceso de una forma ágil porque va a ayudar a lo más importante que es el crecimiento y el no estancamiento de su negocio alcanzando las metas que ustedes se proponen. No se olviden que tener metas tanto en temas de marketing, de venta o en la vida en general es lo que nos hace mirar un norte y hacia donde tenemos que ir y avanzar para lograr nuestros objetivos. Bueno, hemos hablado bastante de la importancia me interesaba mostrarles esto porque me interesa que ustedes entiendan por qué estamos hablando por qué los chicos de Entel en conjunto con Propyma eligieron esta o llegaron a este punto y tuvieron esa necesidad de explicarle a ustedes la importancia de la productividad y de la correcta gestión del negocio. Ahora vamos a hablar un poco de algunos tips bien pequeños de productividad que a mí me gustaría profundizar de a uno y no se preocupen no va a ser solo teoría no se van a aburrir tengan su cafecito a mano porque después vamos a hablar vamos a ir a la cancha vamos realmente a ver cómo podemos optimizar un negocio desde una plataforma yo voy a comentar desde nuestra plataforma que nosotros nos hemos preocupado mucho de lograr este objetivo pero hay varias herramientas yo les voy a dar herramientas ustedes van a elegir la herramienta que más la adecue y si quieren tener toda la herramienta unificada web es una excelente opción para ustedes pero les voy a dejar bien claro cuáles son los puntos más importantes entonces algunos tips primero implementar software de control esto es muy importante en el emprendimiento hablamos ya de la importancia de esto pero es esto está totalmente estajante el control que ustedes tienen que hacer efectivo a través de softwares o de plataformas para lograr un perfecto una perfecta armonización armonía entre las diferentes personas o las diferentes plataformas que trabajan es un negocio no se olviden también el tema de la capacitación es muy importante tener una capacitación continua sea de los productos que ustedes venden o sean de todo el proceso no se olviden que cuando uno implementa una plataforma esta plataforma tiene que tener una previa educación nosotros tenemos mucho material por ejemplo educativo pero hoy es sencillo esto es fácil de implementar es fácil de entender pero si tienen que entender que la capacitación del personal sea el tema de tecnología interno de la compañía y sea de punto de vista externo del emprendimiento es fundamental para lograr los objetivos entonces no se olviden implementar un software ese software entenderlo y aprender y capacitar a su equipo y también capacitarlo en cuanto al producto especial de ustedes hay diversas plataformas que se pueden utilizar también para automatizar yo lo coloqué como un tip ¿por qué? porque muchas veces hacemos muchas cosas separadas y nos olvidamos de la importancia de automatizar los procesos muchas veces tenemos un community manager que hace una cosa el equipo de venta y es muy complicado que todas estas partes trabajen coordinadas una con la otra y el proceso de automatización permite justamente esto que estas partes puedan funcionar de una forma sincrónica y sobre todo que no se necesite estar despierto 24 horas para que la máquina funcione para eso están todos los procesos y para eso existen las plataformas de automatización una vez que la automatización entra en juego y se va generando este proceso de movilidad interno o este estas herramientas que van haciendo que vaya girando la rueda y vayan llegando nuevos prospectos y vayan haciendo nuevas ventas es importante tener un muy buen proceso de comunicación y esto es muy importante porque hay muchas estadísticas que dicen que básicamente no hacer una comunicación eficiente no hacer una comunicación por medio de redes sociales no responder los requerimientos por medio de Instagram por medio de los chat o de WhatsApp en caso que no se haga una respuesta dentro de un pequeño tiempo rango de tiempo esto realmente puede afectar mucho tanto la productividad del equipo en lo que es productividad interna del equipo productividad de la persona que hace la gestión como externa en cuanto a que el cliente que hizo la que se comunicó con la compañía sea post venta o durante el proceso elija otra compañía para comprar y no exactamente la compañía de ustedes por tener una falla en esta comunicación o no responder a tiempo un requerimiento todo lo que mostré arriba todos los tips de abajo de arriba para abajo tienen sentido pero para cerrar el ciclo tienen que hacer un análisis continuo de estos de esta implementación del software de esta capacitación del personal que ustedes tienen automatizar los procesos comunicarse bien con sus clientes e internamente entre todas las áreas de su negocio y es importante tener un análisis continuo siempre de lo que fue hecho medir para posteriormente poder mejorar una vez que tienen esto tienen la hoja de ruta perfecta para estar listos para volar y avanzar al primer nivel vamos a ir avanzando un poquito más ahora en lo que sería la gestión de el negocio de ustedes cuál es una gestión típica y básica de cualquier negocio vamos a ver que yo te gramé los puntos más importantes los separé en grandes bolas de diferentes áreas que hacen que el negocio pueda tener éxito porque ustedes saben que las redes sociales juegan un papel fundamental en este proceso fundamentalmente por dos cosas una cosa atención al cliente y otra cosa es también con respecto a cómo ustedes captan clientes potenciales todas las personas que entran por las redes sociales pueden directamente llenar un formulario de contacto puede hacer una consulta o puede establecer un vínculo entre la empresa y el cliente de esa forma la comunicación juega un rol muy 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 importante y es importantísimo tener herramientas adecuadas para la comunicación no se olviden que la comunicación aparte es muy importante de cualquier proceso en la vida es muy importante estar bien comunicado y no se olviden que muchos clientes o muchos flujos de trabajo se pierden por una mala comunicación sea interna como externa bueno una vez que entró el interés por las redes sociales después hubo una comunicación o no pero se efectuó una transacción no se olviden que es importante también el tema de la venta tener cerrar una venta y tener un sistema gestión en ventas es importantísimo porque es la mitad del proceso 360 que queremos lograr así como es importante entrar y dar visibilidad por medio de redes sociales comunicarse bien con el cliente a través de herramientas es ser una efectiva venta una efectiva transacción con el cliente es importante tener una eficacia o eficiencia en lo que es la cobranza es hacer esta transacción económica porque si el dinero no entra a la compañía este círculo 360 va a ser en alguna en alguna parte se va a quebrar y no va a girar correctamente esta rueda que es lo que nosotros tratamos de buscar hay muchas herramientas vamos a hablar de varias herramientas de cobranza incluso en tel empresas tienen en su digital market varias compañías como chipax entre otras que son partners también oficiales de Wemby y funcionan en coordinación perfecta y es un sistema realmente muy eficiente de cobranza para sus clientes generación factura de impuestos internos y muchas más cosas una vez que el cliente entró por las redes sociales hizo una efectiva comunicación estableció una compra fue cobrado no se olviden que viene un proceso no menor que muchas veces se olvidan que es el de seguimiento de venta o post-venta hay estadísticas por todos lados que muestran que un cliente feliz en el tema de post-venta ayuda muchísimo a efectivamente poder volver a comprar o volver a ingresar en el proceso de compra en el caso que quiera ser un comprador recurrente y esto tiene mucho que ver también con el tema de atención al cliente y con la comunicación que hablamos en el segundo punto de este diagrama 360 y también es importante en el proceso de post-venta siempre trabajar en la fidelización del cliente fidelización entregando mejoras del producto que ustedes le venden o ofreciéndole otros productos o posteriores descuentos si ustedes tienen todas estas áreas totalmente coordinadas según los estudios y según de una forma sencilla y fácil ustedes pueden tener por lo menos las áreas más importantes desde el punto de vista de marketing operación y ventas de su negocio solo nos va a restar por fuera de algo que no vamos a hablar en este caso que es la gestión del producto de ustedes el producto que ustedes venden tiene que ver con todo esto pero es un área totalmente de productividad interna que depende sería muy complejo en este momento hablar de eso porque cada producto tiene su característica y su complejidad propia bueno vamos a hablar un poquito de las herramientas ya vimos todo esto vimos todas estas áreas y ahora vamos a hablar un poquito enfocado en cada área qué herramientas puede utilizar yo simplemente hice una una lista de algunas plataformas importantes que ustedes tienen que tener en tema de redes sociales los planificadores de redes sociales los unificadores de 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 posteo en redes sociales recuerden que son herramientas muy potentes por qué porque ustedes no necesitan estar todo el tiempo en tiempo real haciendo las publicaciones sino que ustedes pueden planificarlas con tiempo y esto con qué tiene mucho que ver volvemos al comienzo de la presentación esto tiene que ver con lo más importante que estamos hablando el día de hoy que es con la productividad una correcta gestión de redes sociales es impresionante como ayuda a la productividad de su negocio por qué porque la red social es algo es tan grande y hay tanta fuente de distracción que ustedes pueden pasar todo el día dentro de la red social posteando pero de repente se dan cuenta después de un tiempo que no es lo más eficiente para su negocio en cuanto a la comunicación que ustedes tienen bueno no terminando un poquito con el tema de redes sociales me interesa hablar de de internamente de la comunicación que tienen es importante tener un chat unificado hay muchas herramientas para unificar chats que son por ejemplo si alguien escribe por Facebook por Instagram o por la página web o por WhatsApp tener todo eso en un solo canal ¿por qué? porque pueden ser muchas consultas que entran por los canales y hoy los clientes los juzgan mucho por la rapidez que hay en esta atención y obviamente todo esto tiene que ver con una correcta gestión de contenido tienen que tener contenido de calidad en el caso que ustedes postean no es es fundamental hacer posteo planificar redes sociales hacer campañas de cosas que a su cliente le interesen con contenido que le interesen contenido de calidad y contenido también de su producto que sea claro y sencillo para su prospecto o su cliente en temas de comunicación a mí me interesa siempre hablar de los chat web WhatsApp y bots esto no vamos a hablar tanto de bots porque son sistemas inteligentes que igual aprovecho a comentarle que dentro del digital market hay empresas de bots en caso que ustedes quieran chats que respondan automáticamente también existen ese producto porque lo conozco y son son bastante buenos también el tema de utilizar WhatsApp creo que es realmente muy importante el WhatsApp saben que pueden usar WhatsApp personal WhatsApp business y hay muchas herramientas que ayudan en el flujo de que todas las personas que escriben por WhatsApp queden guardadas en las plataformas eso es importante porque muchas veces uno chatea con mucha gente y ese contacto finalmente se pierde y es lo que no se quiere en tema de ventas depende cuál es su producto pero yo creo que Wordpress Wix.com WooCommerce PrestaShop Shopify son muchas plataformas que ayudan en el proceso de venta de productos de venta online ok pero no nos olvidemos que hay una herramienta que es realmente muy importante que son los gestores de venta llamado normalmente o popularmente como administradores de venta o CRM ¿por qué son importantes? porque en todo proceso de venta sea directa o consultiva o venta corporativa es importantísimo yo me voy a enfocar esto y lo voy a repetir muchas veces una correcta gestión de los prospectos y acompañarlos en toda la vida enviar cotizaciones contactarlos por todos los canales hasta que las personas finalmente realicen una transacción con su negocio ¿y cómo finaliza estas herramientas? ¿cómo finaliza este proceso? con gestión eficiente y eficaz de cobranza ¿y cómo se puede hacer esto? también está en el digital market hay plataformas para esto que son impresionantes yo nombré Chipax entre otras porque la conozco y puedo dar fe que es una tremenda plataforma y pueden sincronizar servicios de impuesto interno para realizar boletos y facturación electrónica pueden hacer una gestión eficiente de la cobranza enviar emails para hacer seguimiento de cobranzas ustedes lo pueden hacer desde nuestro software también y efectivamente la idea de esto es hacer que no sea un dolor de cabeza todo el proceso este anterior no caernos en el tema de facturación porque créanme que ustedes pueden perder un cuarto de mes solamente haciendo facturas para sus clientes ahora vamos a hablar un poquito de plataformas cuál es un poco la idea de todas estas herramientas es que esté en coordinación todas las redes sociales como hablamos en la como hablamos de en la en el slide anterior hablamos de hacer una correcta unificación de toda esta plataforma a través de Facebook Instagram Linkedin Twitter TikTok si lo amerita su producto hacer una correcta gestión del WhatsApp si tienen productos en YouTube también y también el tema de a la derecha pueden verlo de temas de venta lo que es Shopify el sincronizar en las plataformas el mail también el calendario y no se olviden que nosotros bueno nosotros en Wemby lo que hicimos y justamente acá me quiero meter un poquito ir avanzando en por qué nosotros nos preocupamos mucho de la productividad que es son mis propios zapatos o sea es lo que a mí me tocó vivir y cómo nosotros lo fuimos optimizando es justamente por eso el unificar todas las plataformas desde el punto de vista de marketing operativas y de ventas y poder hacer estas perfectos engranajes para poder realmente cumplir el objetivo de las compañías y es por eso que estamos trabajando tan fuerte con Entel todos los días de ir agregando nuevas funcionalidades con el único objetivo de brindar una experiencia completa apoyando la productividad y en este camino y cerrar este círculo 360 que todo emprendimiento y empresa necesita ahora le voy a si me lo permiten voy a hacer una pequeña introducción de cuáles de cómo nosotros logramos estos objetivos cómo nosotros logramos el objetivo de poder unificar todas esta herramienta a través de nuestro software que lo pueden encontrar en el Digital Market después voy a mostrarles dónde lo pueden encontrar voy a hablar los 5 minutitos de forma rápida pero quiero mostrarles cómo todo lo que les mostré anteriormente tiene bastante sentido entonces para esto les voy a compartir mi pantalla donde tengo abierto el software de Wemby y un segundito perfecto voy a abrir aquí Wemby bueno espero que estén viendo ahí mi pantalla perfecto muchas gracias Carlos y a los chicos que están ahí ocupándose siempre de brindar esta experiencia también con ustedes que puedan seguirnos en tiempo real y la plataforma nuestra bueno esto que están viendo ustedes es el dashboard de Wemby si ven todas las herramientas que les comenté a continuación del flujo casi prácticamente 360 al negocio las pueden ver o visualizar aquí tenemos el Instagram en Instagram Messenger el Facebook Facebook Ads el Gmail o el Mail de ustedes Twitter LinkedIn entre bueno básicamente MailChimp que es un gestionador o enviador de email masivo WooCommerce Mercado Libre etcétera a mí me interesa mostrarles dos puntos muy importantes que son básicamente cómo optimizar a través de una herramienta en este caso la nuestra las redes sociales si ustedes se fijan nosotros a la izquierda tenemos todos los módulos que tenemos tenemos módulos de redes sociales obviamente para trabajar todo el tema de contenido anuncios pagos en redes sociales ustedes pueden hacer una campaña paga desde Wemby el tema de formularios que son formularios que ustedes pueden gestionar desde Wemby en diversas plataformas temas de chat tenemos unificado el Facebook Instagram chat de sitio web Whatsapp todo dentro de la plataforma un panel de actividades acá entramos no en el tema de marketing como les comenté acá para arriba sino en el tema operacional ayudamos a que sea más eficiente la empresa de ustedes de una forma interna básicamente tenemos el tema de ventas online donde podemos ver las ventas de WooCommerce a través de la tienda online de Mercado Libre Jump Seller y también ver todas las ventas que se fueron realizando y que todos los contactos de la gente que compró queden almacenados también en Wemby también voy a mostrar el tema del CRM creo que voy a enfocarme un poquito porque no lo hemos mostrado en otros webinars y quiero aprovechar a mostrar este tremendo producto que tenemos en Wemby que está haciendo sentido para cerrar todo este ciclo 360 bueno tema de base de datos por supuesto no menor y muy pero muy importante temas de métricas tenemos métricas de Facebook Instagram Google WooCommerce Mercado Libre y bueno me canse son muchas plataformas las cuales tenemos métricas entonces acá se pueden ver en tiempo real también por aquí se pueden sacar también reportes de la métrica en PDF con el loguito de su empresa y también crear flujo de automatizaciones que es probablemente uno de los módulos más más importante más potente que hoy día tenemos en la parte de redes sociales simplemente haciendo clic en postear ustedes pueden seleccionar las redes sociales que ustedes quieren postear tienen que seleccionar el contenido aquí tenemos un contador de caracteres en caso que ustedes no sepan qué es lo que pueden postear no se preocupen Wemby los ayuda ustedes vienen aquí abajo en esta carpetita y tienen varios templates de bueno en este caso Día del Padre tenemos de feliz viernes feliz buen fin de semana etcétera yo voy a seleccionar cualquiera que es el de feliz fin de semana ven que ya viene con los emoticones ya viene listo para ser posteado o sea no necesitan nada más que eso para poder postear y de esta forma en menos de 10 segundos ustedes pueden tener acá todo el contenido escrito para la parte de hacer el posteo en la parte visual no necesitan volverse locos por tener que tener una super diseñadora un super diseñador sino que ustedes tienen la plataforma número de diseño si hacen clic bueno en video obviamente es para postear un video y en la parte de imágenes tienen la posibilidad de subir una imagen de su computadora o también pueden abrir Canva que es una tremenda plataforma de diseño miren que fácil vamos a hacer un posteo para el viernes simplemente ya seleccioné el texto ahora voy a seleccionar el posteo cualquiera viernes uno aquí ustedes pueden básicamente editarlo con Wemby es mejor cualquier cosa voy a escribir fíjense que rápido que yo hago esta gestión de contenido hago clic aquí arribita en aceptar y publicar y este contenido automáticamente queda agregado a la fila del posteo queda el texto que mostré arriba con la imagen y podemos previsualizarla y esto tenemos la opción de publicarlo en este mismo instante en todas las redes sociales al mismo tiempo o podemos programarlo por ejemplo en este caso lo voy a programar para el viernes a las 10 de la mañana por ejemplo si ustedes no saben cuál es el mejor horario para publicar no se preocupen Wemby pensó en esto y los ayuda a elegir el mejor horario a través de un sistema bastante intuitivo que se llama horario inteligente aquí ustedes pueden tener un ranking de los mejores horarios según su industria para postear hacer este posteo recuerden no es lo más importante la cantidad de posteos sino que el posteo esté programado realmente con el contenido adecuado y a la hora adecuada bueno y al hacer clic en programar el posteo va a quedar almacenado bueno también se pueden hacer lo mismo con historias se pueden publicar historias también a través de Wemby se pueden programar las historias con el celular ustedes la postean en el momento y básicamente ustedes en el calendario van a poder ver todos los posteos que realmente se hicieron en cada red social esto es muy importante porque ustedes en media hora pueden dejar dos meses de posteo listos en todas las redes sociales imagínense el impacto en productividad que pueden llegar a tener utilizando una plataforma de gestión y en este caso la chilena y en la número uno que es Wemby acá en el historial ustedes claramente van a tener un historial independiente que cambien de community manager independiente que sea otra persona que va a postear si ustedes seleccionan la fecha retroactivamente pueden ver todos los posteos que se hicieron en un pasado y esto queda guardado como histórico esta es una plataforma que los tiene que acompañar a lo largo de la vida de ustedes del negocio los tienen que acompañar en el tiempo porque cada vez mientras más tiempo pasa más valor cubre en la plataforma bueno en anuncios lo único que quiero comentar es que ustedes pueden hacer campañas de anuncios pagos en redes sociales desde Wemby no tienen que tener un community manager haciéndolas sino que en dos minutos ustedes entran rellenan todos los campos y lo pueden hacer también ustedes pueden generar formularios hay varios formularios que ustedes pueden hacer desde aquí también pueden colocar un chat en la página web nosotros en nuestra página web colocamos por ejemplo esto bienvenido a Wemby y hay dos áreas nosotros trabajamos con dos áreas en Wemby entonces básicamente uno puede colocar que si alguien escribe a soporte vaya al equipo de soporte o si alguien escribe al área comercial le escriban directamente a Whatsapp del ejecutivo comercial de Wemby simplemente copiando este código insertable se pega en la página web de ustedes y automáticamente va a quedar ingresado el requerimiento a través de Whatsapp o también ustedes pueden entregar un chat para la página web en caso que no quieran ustedes mismos que le escriban directamente a su Whatsapp personal fíjense aquí este es como se ve el Whatsapp y aquí tienen para ver como se ve un chat normal por Wemby en el Whatsapp nosotros solicitamos los datos de contacto y eso es muy importante porque todos esos datos de contacto van a quedar almacenados en Wemby y posteriormente van a poder hacer campañas o crear automatizaciones bueno el panel de actividades yo no voy a demorarme mucho pero si ustedes acá en el panel de actividades pueden hacer tareas diarias pueden ustedes gestionar las tareas enviarle al equipo la posibilidad de distribuir estas tareas y ser mucho más productivo y eficiente en el tema de ventas online pueden tener todas las ventas de todos los canales unificados y me interesa demorarme 5 minutos acá para hablar de una correcta gestión a través de un CRM y de esta forma ustedes pueden entender un poco por qué hablamos tanto de la productividad el día de hoy y qué tiene que ver un CRM en este proceso 360 en cuanto a productividad para lo que nunca vieron un CRM esto que están viendo ustedes es un gestionador de ventas CRM o unificador de prospectos si ustedes ven aquí básicamente están todos los clientes los prospectos que fueron llegando a través de Facebook a través de Instagram en este caso o alguien que escribió a través de WhatsApp a través de esta automatización uno va a la parte de automatizaciones y uno puede crear que todas las personas una automatización de que todas las personas que escribieron en mi negocio a través del WhatsApp esa persona que escribió a WhatsApp se crea automáticamente en la columna por ejemplo primer contacto este con el nombre de la empresa este contacto automáticamente para que una vez que yo chaté con la persona en un futuro siga teniendo control y seguirlo a esta persona seguirlo acompañando hasta que finalmente efectúe la compra si se fijan bueno son nombres inventados pero básicamente acá hay un nombre de una empresa que se llama Maripan que llegó a través de WhatsApp yo la creé todas las columnas de acá arriba nosotros las entregamos de una forma automática pero ustedes pueden modificarla por ejemplo según el negocio de ustedes por ejemplo si ustedes hacen un primer contacto y directamente ustedes lo quieren pasar a otra etapa del negocio simplemente modificar el nombre y es muy importante además de modificar el nombre ponerle el porcentaje de éxito que tiene un prospecto en esta columna por ejemplo ustedes me pueden decir mira Ramiro cuando yo hago contacto por teléfono a un cliente esa pura conversación tiene un 15% de probabilidad de que me compre nada más no más que eso porque probablemente el contacto se puede perder pero un 15% de probabilidad hay que esa persona me compre entonces vamos a entrar a Maripan por ejemplo Maripan ustedes recuerden que pueden venir directamente al contacto y pueden agregarle por ejemplo una etiqueta y crear etiquetas por ejemplo si llegó por LinkedIn o por donde llegó el contacto cada etiqueta se le puede colocar por ejemplo modificar el color se le puede fíjense como se puede cambiar de una forma súper rápida le pueden cambiar ustedes los colositos se le pueden cambiar de una forma para que quede mucho más lindo visualmente no se olvide que todo entra es como la comida todo entra por los ojos entonces de esta forma ustedes pueden ver mucho más intuitivo como vino el contacto y se puede taggear todo se puede etiquetar entonces ¿qué más? esto está asignado a un vendedor ustedes le asignan esta oportunidad a un vendedor le colocan el valor de una oportunidad se le sincroniza dentro de la misma de la misma oportunidad una persona en este caso con el que a Alexandre aquí recuerden que pueden colocar el whatsapp de la persona y en caso de colocarlo haciendo solamente clic en enviar whatsapp se abre directamente el whatsapp directamente de la persona entonces de esta forma ustedes pueden contactar directamente al cliente al potencial cliente de ustedes por medio de whatsapp y seguir este flujo también ustedes pueden mandar email dentro del propio software si ustedes vienen aquí pueden enviar email sincronizar el mail de ustedes y de esta forma ustedes pueden también colocar aquí abajito en esta carpetita pueden colocar por ejemplo templates predefinidos que nosotros se los entregamos a ustedes le entregamos templates predefinidos con todo el contenido que ustedes necesitan para hacer un primer contacto un segundo contacto un tercer contacto y también pueden colocar diversas firmas acá uno puede subir varias firmas en caso que ustedes tengan sincronizado un mail genérico como el contacto arroba laempresa de ustedes punto com o el contacto propio de ustedes el email propio tienen la posibilidad de sincronizar un mail que toda la empresa utilice o tienen la posibilidad de poner su mail personal o propio corporativo para que nadie pueda usarlo dentro de su empresa más que ustedes todos los mails que se envían quedan almacenados en la bitácora entonces todo lo que se haga con esta con esta tarjeta con esta oportunidad de venta va a quedar acá va a quedar acá abajito para que se pueda controlar y se pueda medir y posteriormente mejorar como hablamos entonces lo bueno de esto que el mecanismo que la dirección de la empresa puede hacer de control es muy bueno porque ayuda mucho de repente a no estar tan atrás pero sí a encontrar las deficiencias que tienen en su negocio también se pueden crear tareas una tarea por ejemplo que mañana hables por teléfono con alexandre en este caso y se puede colocar día y hora entonces básicamente uno puede colocar llamar llamar para hacer seguimiento y se puede colocar que mañana hay que hacer una llamada con una prioridad media aquí en alexandre efectivamente se lo vamos a asignar por ejemplo a ramiro me lo voy a auto asignar para que mañana día jueves a las 10 y 25 me recuerde a la hora del vencimiento a las 10 y 25 llamar a alexandre y preguntar sobre la compra por ejemplo se deja acá una nota y esto queda guardado y automáticamente se crea esta actividad para llamar por teléfono el día de mañana se pueden agregar órdenes de compra también acá dentro de la propia oportunidad un resumen de la empresa un resumen de la ferretería my tennis en este caso y dentro de tareas van a estar todas las tareas agrupadas que uno fue agregando a los diferentes procesos comerciales también es muy importante este módulo que nosotros tenemos módulo de productos cotizaciones tenemos un módulo de cotizaciones realmente muy muy potente yo voy a hacer clic en productos y le voy a mostrar cómo puedo crear un producto cualquier producto voy a poner por ejemplo zapatos zapato zapato azul y vamos a colocarle al zapato azul que tiene el código sa azul por ejemplo y vamos a colocar que cuesta en pesos chilenos este zapato cuesta 50 mil pesos por ejemplo vamos a asignar este precio y vamos a crear automáticamente nosotros podemos asignar esto acá se colocan una sola vez en la vida todos los productos se agrega el producto a la oportunidad imagínense que quieren comprar dos productos perfecto se asignaron dos productos a la oportunidad y este zapato azul o sea esta ferretería bueno en este caso medio raro que una ferretería pero básicamente imagínense que la ferretería vende zapatos industriales y agregamos el zapato azul como un producto una vez que se agregue el zapato azul también se puede modificar el precio de la oportunidad imagínense son dos zapatos azul sabemos entonces que son 100.000 pesos por ejemplo y ahora para cerrar un poco el ciclo este ya vimos que podemos mandar crear tareas de seguimiento podemos enviar mail también podemos crear reuniones esto no lo comenté se puede por ejemplo agendar reuniones reunión de compra y se puede generar una reunión invitar a los clientes y también se puede colocar día y hora de la reunión y también se puede agregar en el calendario que automáticamente vaya a mi calendario y también vaya con el link de una videollamada a través de google meet eso se puede hacer todo de Wemby imagínense pueden hacer absolutamente todo lo que hablamos dentro de la propia plataforma de Wemby ni siquiera tienen que ir a instagram a responder los mensajes de instagram todos los mensajes se pueden responder desde Wemby y gestionarlos desde el CRM por eso nuestro CRM o nuestro administrador de ventas realmente es más potente que las demás plataformas porque no somos una compañía de CRM sino que somos una plataforma omnicanal la plataforma número uno que unifica todos los canales sea de marketing operaciones y ventas lo último que voy a comentar es módulo de cotizaciones aquí ustedes voy a ir bien rápido pero ustedes básicamente pueden colocar un presupuesto pueden colocarle una fecha de expiración a este presupuesto con comentarios se puede agregar el nombre de la empresa el nombre del contacto quien va a ser quien va a comprar este producto para que después le llegue por mail mi información personal la información de mi compañía y aquí básicamente se pueden agregar impuestos vamos a colocar por ejemplo un impuesto único vamos a colocar de 19% entonces básicamente vamos a ponerle IVA por decir algo de 19% entonces básicamente esto va a calcular el total va a ser este módulo realmente muy potente también incluso se puede incluir una firma o sea una firma para que el cliente cuando la reciba la firma me lo entregue de vuelta a la cotización se puede previsualizar entonces acá podemos ver podemos previsualizar que esté el producto el zapato azul que esté el valor unitario y todo lo que diagramamos y esto automáticamente bueno se puede determinar se puede crear esta cotización y lo fundamental y lo bueno que esta cotización automáticamente quedó guardadita acá de ahora para siempre y nadie que no sea la persona que lo realizó lo va a poder eliminar por último se puede descargar la cotización ahí vieron que no sé si lo llegan a ver pero creo que sí ahí está si se ve que esta cotización quedó automáticamente descargada en mi computadora y puede ser la cotización de repente que lo va a acompañar en todo el proceso de vida de su negocio bueno también no voy a detenerme mucho pero todo esto que vimos acá del CRM se puede medir la medición no olviden que es para mejorar simplemente seleccionan el panel y esta de esta forma pueden medir todo lo que hicieron sus vendedores todo lo que hicieron ustedes de gestión para vender por más y quiero ser bien claro por más que ustedes sean dos vendedores o dos personas o una sola persona que trabaja en su negocio está totalmente estudiado que tener un sistema de gestión y de seguimiento de prospectos lo ayudan a aumentar la productividad y facturación de su negocio y esto respondiendo a la pregunta de este sistema que es tan completo y tan grande ¿es ideal para mí? ¿es ideal para mí o es para una empresa grande? no, es ideal para todos ustedes porque nos hemos ocupado con Intel de hacerle llegar una propuesta para cada uno de los tamaños de negocios que necesiten esto base de datos no voy a explayarme mucho simplemente mostrar que aquí ustedes tienen todas las bases de datos y pueden mandar mail crear oportunidades desde aquí también pueden ver las métricas de Facebook de Instagram sin tener que meterlos en Facebook ni en Instagram sino que todo está por acá pueden hacer reportes y por último para cerrar un poco vamos al módulo Power al más Power que tenemos hoy en día que es el módulo de automatizaciones porque con esto ustedes levante la mano donde las pueda ver porque la plataforma va a trabajar por ustedes si ustedes por ejemplo tienen sincronizado correctamente el WhatsApp puede hacer agregar la condición que todas las empresas todas las personas que escriban por medio del chat de WhatsApp como fuente o de cualquier fuente de formulario en este caso el ejemplo concreto es de WhatsApp todas las personas que escribieron en el negocio de ustedes para hacer una consulta por WhatsApp se cree una nueva oportunidad de negocio dentro de nuestro CRM a cargo en la columna que nosotros diagramamos como lead calificado pero puede ser por ejemplo en negociación o cualquiera que ustedes elijan con una etiqueta o sea visualmente una etiqueta que diga WhatsApp y esto nos ayuda mucho para que mentalmente visualmente podamos encajar cada cosita en su respectivo lugar y asignarlo a un vendedor en específico en este caso es la persona que elegimos acá para seguir hacer este seguimiento una vez que hacemos eso desde el momento que aceptamos esta automatización puede quedar lista está activa como ven a la derecha y toda la gente que chatee con el negocio ustedes va a crearse esa oportunidad y ustedes se pueden asignar una tarea de seguimiento otra herramienta y ya para complementar y finalizar esta explicación que ustedes pueden realmente utilizar es la herramienta de seguimiento de emails ustedes pueden hacer una secuencia de emails por ejemplo ustedes pueden colocar que cada vez que alguien solicite en su negocio en este caso nuestro de Wemby una demostración de su producto o una reunión con ustedes se le envíe tantos días después un email tantos días después se le mande otro entonces ustedes pueden hacer desde su propio email sin ni siquiera estar mirándolo una secuencia automatizada de seguimiento de prospectos y de emails esto realmente importante porque imagínense cómo pueden tener un impacto fuertísimo inminente en la productividad y con esto cierro la presentación de su negocio no se olviden los procesos automatizados lo que más hacen es ayudarlos a ustedes a tener una correcta y eficiente productividad en el negocio y en el impacto de las ventas de su negocio entonces con esto lo único que me resta es mostrarles un segundito que les quiero simplemente compartir cómo pueden estar en contacto con nosotros o cómo pueden estar en contacto con Entel a través de todos los canales que tenemos disponibles para que ustedes puedan realmente hacernos llegar sus consultas o también puedan adquirir los productos entonces en caso en caso que ustedes tengan interés en alguno de los productos solo contarles que en Entel tenemos el producto de gestión de redes sociales que a través de este código QR con el celular cómo funciona esto solo con el celular ustedes lo posicionan en la cámara en la cámara lo enfocan al código QR va a aparecer abajo un link ustedes hacen clic y ahí va a aparecer el digital market de Entel a la derecha lo mismo en el caso del CRM o nuestro producto que se llama 360 no se olviden que tanto el producto de redes sociales que les mostré al principio como el producto de CRM puede ser complementado con muchas otras herramientas Entel también está trabajando fuerte en hacer la página web lo cual a nosotros nos viene bárbaro porque ya viene una página web preparada para vender le instalamos nuestro nuestro chat o Whatsapp de una forma súper rápida entonces antes de irse del digital marketing de Entel recuerden darse una vueldita y vitrinear un poco todo el resto de las herramientas muchas gracias a todos por su tiempo y quedo ahí disponible para vos Andrés para cualquier consulta que tengan sobre la presentación productividad o cualquier cosita que pueda apoyar muchas gracias Ramiro por tu exposición por acercarnos el mundo de más allá de obviamente de Wemby todos los los beneficios y todo lo que tiene la herramienta sino justamente acercarnos la productividad el mundo de las empresas el tema digital volcado a lo que es los negocios desde el punto de vista de como lo dije al comienzo algo que se vino con pandemia a pasos agigantados y que todo en un solo lugar sin duda hace ser mucho más productivo hace ser mucho más acordes un poco a los tiempos que hoy día se están viendo tenemos muchas consultas de los conectados el día de hoy a través de las redes sociales que nos están viendo y agradecer vuestra presencia a través de las cuentas de teleempresas de twitter y de linkedin también los que están a través conectados a través del zoom hay varta interacción hay varias consultas así que solo recordarles que tienen el código abajo en la franjita que ven acá vaquito el escanear el código que nos presentó Ramiro que también lo puedan tener y de todas maneras se van a las les van a hacer llegar el equipo entre la empresa la información vista en la sesión del día de hoy para que también la tengan a mano y poder finalmente también tenerlas a disposición en vuestros correos electrónicos recordarles www.entel.cl slash digitalizados la plataforma que tiene Intel disponible para que se puedan registrar gratuitamente y no solamente autoevaluarse digitalmente hacer el chequeo participar de capacitaciones gratuitamente sino entrar en este ecosistema donde constantemente el equipo de teleempresas nos está haciendo llegar diversas informaciones con respecto al negocio la digitalización la productividad entonces siempre es bueno entrar en ese ecosistema cuando tengan un tiempito pueden revisarlo en tel.cl slash digitalizados regístrense que es gratuito que es muy buena plataforma de contenido Don Ramiro vamos con las consultas que me están llegando por interno como dirían en la televisión entendiendo digamos de a ver cómo podemos profundizar en ello por ejemplo Jorge Cifuente gracias Jorge por compartirlo dice Ramiro puedes mostrar cómo funciona el Whatsapp en Wemby me interesa mucho esa funcionalidad lo vimos Ramiro sin duda puedo explicarlo si te parece compartir de nuevo para poder dar espacio a otras consultas también pero Jorge es muy sencillo básicamente con los clientes en el momento que en un prospecto te agregas el número de teléfono de Whatsapp al hacer clic arriba en conectar o en enviar mensaje te va a abrir el Whatsapp web de la persona directamente entonces de esa forma uno puede escribirle directamente proactivamente también en la página web de ustedes pueden colocar una caluguita a la derecha o a la izquierda que con el loguito Whatsapp entonces la persona hace clic ahí y abre y le pregunta con qué área de tu negocio quiere hablar en el caso que solo tengas una área va a aparecer va a entrar directamente le va a pedir los datos y desde el momento en que el cliente coloque sus datos va a hacer clic en iniciar chat y va directamente a redirigirlo a su teléfono celular o a su Whatsapp web de esa forma la diferencia entre el Whatsapp que nosotros integramos y el resto de los Whatsapp es que nosotros guardamos el contacto y lo puedes después automatizar y te queda no solamente el nombre sino que el teléfono y el mail de este prospecto buen inicio gracias por el detalle Ramiro atento Jorge entonces con las indicaciones se puede se puede y mejor automatizado vamos con más consultas Ramiro Johanna Pino gracias Johanna por estar presente por hacernos llegar tu consulta dice Ramiro Wemby ¿qué tipo de recurso humano necesitas detrás de esta herramienta? no quiero tener tantas agencias o recursos externos ¿qué aconsejas? es que depende del presupuesto de la compañía porque hay empresas o compañías que se pueden dar el lujo de tener una agencia marketing que hace todo la idea lo que a nosotros nos gusta mucho en Wemby es que haya una persona a cargo de dos cosas una parte de redes sociales y una parte de gestionar al equipo de trabajo de venta porque es muy diferente cuando uno internamente va haciendo todas las publicaciones y las va a gestionar a través de Wemby ¿por qué? porque quedan guardadas para siempre y nadie mejor que hacerlo que uno si uno se toma una horita Andrés en una hora si nosotros le damos el contenido le damos el texto le damos la imagen no necesitan salir corriendo a buscar agencias o ir a cotizar agencias sino que tomarse un ratito del mes bloquear en el calendario un ratito dejar por lo menos uno o dos posteos por semana por los próximos tres meses son súper poco son cuatro al mes son ocho al mes en caso que sean dos por semana eso lo puede hacer tranquilamente en un par de horas y más que nosotros le damos Canva para hacer las imágenes y los mejores horarios para postear y encima le damos el template de texto entonces para el tema de marketing es eso y las campañas las puede hacer en dos minutos dentro de Wemby también en el tema de CRM es ya un poco más complejo porque depende de cuánta gente tenga tu equipo de venta si está sola no hay drama no hay complejidad ninguna en caso que tenga dos o tres vendedores es importante que una persona pueda gestionar y por lo menos ver que se está incumpliendo sobre todo fiscalización de que dejen efectivamente los comentarios dentro de la plataforma para que después puedan hacer un rastreo y encontrar deficiencias con una pura persona sobra para que pueda trabajar empezar a trabajar con Wemby buenísimo Ramiro gracias por tu respuesta tenso entonces Johanna con tu consulta Miguel Encina hace la pregunta al millón yo creo Wemby es gratis o tiene que pagar uno dice Miguel Encina lo bueno es caro como todo como en la vida como en la vida misma tenemos muchos planes quien fue que consultó Andrés Miguel Encina nos comentó Miguel muchas gracias por tu respuesta es buena pregunta por tu pregunta es buena pregunta hay diversos planes en función de que tan productivo quieres ser o que tanto quieres optimizar tu empresa en el caso que quieras solamente usar las redes sociales hay un plan para eso en el caso que quieras simplemente utilizar la parte de ventas y un CRM o algo un poco más potente digamos como crecer hay un plan que se llama justamente plan crece que te ayuda con el crecimiento de tu compañía de tu empresa y si querés comenzar a escalar tener un trabajo optimizado más premium o más potente tenemos un plan que te ayuda a escalar tu negocio y que incluye todo lo que tengo anteriormente más automatizaciones está en ustedes realmente elegir con qué plan trabajan ahora con los valores o con los planes que hemos entregado a través de Intel yo intentaría por lo menos trabajar con el plan más potente para que tenga mayor impacto sobre mi empresa sin duda que sí entonces como claro como hay planes a la medida entendiendo digamos en qué función está la opción está ahí abajito inscríbanse escaneando el código QR que está acá abajito y los especialistas obviamente en teleempresas los van a acompañar y los van a guiar justamente a la mejor decisión asesorar acompañar como les decía al comienzo porque sin duda no todo uno lo nace sabiendo y menos en el tema de la digitalización para ya personas que somos de alguna edad obviamente no venimos como los cabros de hoy con eso incorporado pero escaneen acá abajito estoy como en la tele aquí abajito aquí abajito lo pueden escanear el código QR y que finalmente también lo estamos compartiendo a través del chat para que nos puedan tener más información con respecto a aquello vamos con más preguntas Carlos Rodríguez aquí estamos Carlos Rodríguez dice pregunta Ramiro ¿no existe el riesgo de ser detectado por las redes como un spam haciendo que no se anuncien o haciendo que no anuncien o bloqueen las cuentas? no, no pasa no, pasa muy poco la verdad no tengo tanto registro nosotros somos partners oficiales de Facebook y bueno Instagram y Whatsapp que son todos de la misma compañía del grupo Meta de Facebook también partners oficiales de Twitter de Mercado Libre y bueno de todas las plataformas en que nosotros trabajamos es todo 100% legal y desde el momento que ustedes empiezan a sincronizar Wemby con estas plataformas va a abrir una pantalla de cada una de las plataformas que no es nuestra donde ustedes dan consentimiento de que Wemby pueda administrar toda la información y de esta forma pueden tener bastante alcance incluso hay estudios donde dicen que algunas publicaciones tienen más alcance porque nosotros le damos el horario correcto a ser posteados frente a utilizarlo postearlo directamente en la red social a cualquier horario perfecto perfecto gracias Ramiro atento entonces con respecto a la pregunta que nos hacía Carlos voy con más consultas Max Wagner gracias Max por estar ahí dice Ramiro ¿se pueden crear presupuestos? si se pueden crear presupuestos y cotizaciones es el último módulo que nosotros que mostramos hoy uno de los módulos últimos que trabajamos con nuestro sistema de gestión de ventas y es bastante potente y se puede crear el producto a ese producto se lo puede agregar a una oportunidad de ventas a esa oportunidad de ventas se le puede crear una cotización y a esa cotización se le puede descargar para tenerla dentro del propio negocio utilizar internamente o subir esa orden de compra de algún lado y también se puede enviar vía email todo dentro de nuestro sistema buenísimo todo integrado en virtud de lo mismo Ingrid Chamorro también nos suma gracias Ingrid Ramiro ¿cómo revisa su inventario? ¿tiene la posibilidad del módulo de inventario? gracias Ingrid nosotros dentro depende de inventario pero en inventario me imagino que habla de inventario de productos de mercado libre puede ser algo por el estilo tendría que tener más información nosotros básicamente no somos un gestionador de inventarios porque trabajamos en la parte de marketing operativa y finalmente de ventas entonces uno lo que puede hacer es colocar todos los productos como dije y cotizarlos pero no hacemos una gestión activa por ejemplo de los productos dentro de la de la propia página web pero eso no hay ningún problema porque por ejemplo Entel tiene un producto donde el cual hace la página web a través de Google Commerce y coloca un carrito de venta y ese carrito de venta se puede gestionar directamente dentro de de esa plataforma entonces básicamente no es un un impedimento en el mercado buenísimo gracias Ramiro por el por por profundizar en estos temas vamos con más consultas que me van llegando mira el escenario que nos muestra Marco Antonio Sepúlveda gracias Marco Antonio Maramiro sirve para el tema de reservas de hospedaje compartir calendarios web booking por ejemplo Airbnb muchas gracias por la capacitación son geniales nos dice pasadito gracias Marco Antonio nos coloca un escenario Ramiro de claro un poco lo que nos dediquemos cada uno alguien comentaba por ahí que se por ejemplo Alejandro Sangüesa que se dedicaba a la psicoterapia va a depender mucho del negocio a lo que me dedique si me sirve o en buen chileno sirve para muchas cosas bueno la verdad es que un poco de ambos en verdad sirve para muchas cosas nosotros no tenemos una industria identificada como que solamente nos dedicamos a industria sino que tenemos clínicas tenemos muchos hoteles de hecho venimos de booking así que tenemos muchísimos hoteles que administramos y no solo en Chile entonces la respuesta es que si sirve para el negocio de ambas personas que consultaron o que dejaron comentarios para hoteles no tenemos sistema de reservas pero integramos somos partner de un sistema de reserva entonces básicamente puedo usar para todo Wemby y el sistema de reserva nosotros podemos conectar tranquilamente o sea un sistema de reserva que le permita bueno hay varios PMS Channel Manager según que sistema necesite pero es muy buena herramienta porque ninguna herramienta hotelera de las conocidas te entrega la parte que te entrega Wemby tampoco entonces es ideal complementarla complementarla antes que sustituirla porque por ejemplo si quieres hacer un seguimiento de las empresas que pueden hospedarse o a través del CRM nosotros lo podemos hacer si quieren por ejemplo hacer una gestión de los posteos en redes sociales o campañas para generar más reservas también se puede hacer dentro de Wemby y eso no te lo entrega ninguna plataforma hotelera entonces sí sirve perfectamente para una plataforma hotelera o para ¿cuál era la otra industria que dijeron? Habla de Airbnb no, no, no plataforma que no era para hoteles otra persona había consultado ah, sí se dedicaba a la psicoterapia servicio de psicoterapia sí, de hecho tenemos consultorios tenemos muchísimo y también complementamos con sistemas de gestión de reservas nosotros podemos mandar citas a través de nuestro de nuestro módulo de CRM o de base de datos de contactos y también se puede mandar bastante email marketing o sea nuestra plataforma sincroniza con MailChimp para hacer seguimiento básicamente tenemos todo esa parte de agendamiento y de seguimiento de la agenda como más interna con los clientes de los horarios eso hay partners clienteles que lo hacen y lo hacen muy bien con varias empresas como Agenda Pro bueno, hay muchas empresas que lo hacen y lo hacen bastante bien y son son de mucha confianza nuestra también así que Wemby apoyo bastante en ese proceso y para solamente para hacer un seguimiento masivo digamos de las citas hay plataformas especializadas solo en eso pero son complementarias todas a Wemby buenísimo gracias Ramiro además complementa el concepto colaboración digamos que hace bien también el punto de glutinar diferentes soluciones en una sola y en ese sentido genera todo en buen chileno todo en un solo lugar y eso genera un poco mayor productividad voy con más consultas Mario Geria gracias Mario dice Ramiro gestiona AdWords de Google no no gestionamos es una herramienta que estamos comenzando a visualizar nosotros ya somos partners oficiales de Google pero no realizamos campañas dentro del propio software de Wemby lo vamos a hacer en un futuro bastante cercano pero el día de hoy la plataforma permite hacer campañas dentro de Facebook y de Instagram pero aún no está disponible para hacer de Google Ads genial buenísimo entonces Mario aún no pero bueno vamos sumando Gabriel Landenberger gracias Gabriel el Canva será el básico o premium nos preguntaron ¿te acuerdas Ramiro? también preguntaron también lo han preguntado no es el Canva el Canva que ustedes tengan contratado porque para sincronizarlo hay que loguear el Canva con el Ah perfecto te piden la cuenta ahora Canva tiene una infinidad tanto Canva como MailChimp tienen una infinidad de de templates o o de herramientas gratuitas o sea es muy potente igual necesita 100% ser el Canva premium y también recuerden que tienen hasta 2000 envíos de emails masivos por ejemplo claro yo creo que si quieren mandar campañas para más de 2000 se supone que tiene que haber atrás un presupuesto global pero con Wemby por lo menos le optimiza toda la parte anterior y también se puede mandar mail con copia oculta dentro de Wemby usted puede mandar mail a toda la base de datos desde su mail personal con contenido un poco dedicado incluso se puede poner hola y que lo rellene como por ejemplo Andrés claro entonces todo eso nuestra plataforma lo hace recuerden que hay una diferencia muy grande entre lo que es envío masivo de venta y mail masivo de marketing email masivo de marketing se hace a través de mailchimp o herramientas similar que también tienen en el marketplace de Intel y también de venta se puede hacer a través de Wemby directamente para optimizar el proceso comercial buenísimo gracias Ramiro vamos con más consultas Cristian Carvajal gracias Cristian buen punto mira lo que nos dice hola buenas tardes buenos días perdón si ya cuento con ERP y CRM ¿puedo integrarlos con Wemby? bueno tenemos algunas integraciones normalmente son sistemas que conversan pero conversan como que nosotros vemos la parte de redes sociales de campañas de Facebook y de Instagram chats y el resto si ellos ya hace años que están usando un CRM o un sistema de ERP es bueno que sigan usando su sistema y su ERP si es bueno y le anda bien es bueno no necesitas sustituirlo por el nuestro pero sí complementar la parte que los ERP que hay miles miles de miles en el mercado hacen ninguno hace lo que hace Wemby en el resto de las cosas son muy poquitas empresas en el mundo realmente que hacen este tema de gestión de redes sociales seguimiento y lo unifica entonces podría usar para una parte para tres cuartos de la pega utilizar Wemby y para el cuarto que queda seguir utilizando el ERP o el sistema de CRM que se utiliza al día de hoy perfecto gracias Ramiro por el detalle y por la respuesta voy con más consultas Sebastián Espinosa gracias Sebastián por estar ahí dice ¿cuántas automatizaciones tiene la plataforma? no tengo en mente cuántas pero son varias por ejemplo cuando llega un contacto este contacto se puede crear en el CRM cuando llega un contacto nuevo desde cualquier canal se pueden asignar tareas cuando llega un contacto se puede mandar email emails automatizados esas son por lo menos las que yo más uso después por ejemplo automatización tiene la de los posteos en redes sociales automatización también tiene que por ejemplo todos los contactos que se crean también van automáticamente a Melkin bueno esas son las que se me vienen ahora a la mente hay más hay más estas son las que en este momento también hay una por ejemplo que cuando uno selecciona el Whatsapp para hablar el prospecto o el cliente quiere hablar por Whatsapp le pide los datos y ahí se puede generar una primera pregunta una primera pregunta al cliente entonces de esa forma el cliente abre la conversación ya con una parte de la conversación armada entonces hay muchas automatizaciones hoy en día realmente buenísimo gracias Ramiro vamos con las últimas consultas Johanna Pino nuevamente nos repite dice ¿qué módulos aconsejas para clínicas? para clínicas bueno las clínicas que nosotros utilizamos depende cuánta gente lo utilice pero por lo menos hasta 5 personas utilizo el plan el plan más completo nuestro porque incluye automatizaciones y por el tal realmente está en un muy buen valor y es bien potente porque las clínicas usan bastante redes sociales usan muchas redes sociales usan bastante el módulo de CRM para ventas corporativas o para seguimientos usan bastante el Whatsapp yo lo recomiendo en verdad para esta empresa el plan premium si ya buenísimo el plan premium tiene todos los módulos y realmente la diferencia económica es poca y realmente en verdad es simbólico el valor que tenemos con Entel y no vale la pena ir a un plan inferior realmente para una clínica recordarle a todas las conectadas y todos los conectados los que nos están siguiendo en la transmisión es que ahí tienen el código QR para que le puedan hacer un TAP lo pueden escanear y los va a llevar directamente al área Digital Market de Entel para justamente tener más información sobre este CRM 360 que nos está comentando y presentando Ramiro en esa misma consulta nos preguntaba por ejemplo Joana Pino dice la infraestructura la colocan ustedes como partner de Entel eso es muy importante para mí y me sumo a esa consulta Ramiro es decir el acompañamiento que tanto le he dado al principio le destaque una vez que decido integrarme y sumar esta solución finalmente a mi empresa lo acompañan desde el punto de vista del uso de la capacitación lo esencial para el uso de la plataforma son dos muy buenas preguntas la primera es si nosotros que preguntaba se me fue la primera pregunta pero básicamente si nosotros acompañamos al cliente todo el tiempo si lo acompañamos desde que ingresa por Entel nosotros le enviamos por mail la información para que pueda hacer una capacitación etcétera y también en nuestro propio software hay una caluguita en la cual ustedes pueden hacer consultas primero pueden entrar al área de soporte después nosotros tenemos un blog en el cual colocamos que está bastante bueno que es blog.wembi.com que está bastante potente y en cada uno de los módulos arriba Andrés hay una camarita y en esa camarita haciendo clic en esa camarita se puede ver un video explicado por nosotros con tutoriales super tutoriales tutoriales super fácil entonces lo acompañamos en todo el proceso y yo me había preguntado algo más si habla solamente de la infraestructura si la colocan ustedes la infraestructura en la nube es 100% nuestra solamente se abone ese valor en la factura y nosotros directamente legramos usuario y contraseña a los integrantes del equipo tuyo y de esa forma se activa la plataforma y se empieza desde ese mismo día a utilizar solo sincronizar las redes sociales y listo nosotros enviamos material pero realmente es muy intuitivo no se necesita prácticamente hoy en día capacitación para usar igual nos gusta hacerlo pero no es claro obviamente además de acompañarlo sobre todo alguien que desconoce Alejandro Sangüesa también nos va consultando gracias Alejandro dice gracias por la respuesta dice también es app o solamente a través de web si tenemos una aplicación móvil para responder los mensajes de chat si existe la aplicación móvil y también es 100% responsivo o sea la pueden utilizar desde cualquier tipo de aparato móvil web mira te comentar David Salas dice ya me registré como obtengo el precio en Tel ya hizo la pega David gracias David el equipo de Tel te va a contactar me lo están comentando internamente una vez que te registres en este QR deje tus datos pero esa es buena pregunta y me gustaría acá detenerme un segundito si me lo permitís Andrés por favor si ustedes vienen por Tel por favor avisen que vienen por Tel porque si no nosotros no tenemos como deducir que vienen por Tel si se registran a través de nuestra página web entonces avisen antes nosotros vamos a acompañarlos con Tel Tel también tiene un equipo super pro que nos puede ayudar con consultas propias de contratación de Tel que nosotros no manejamos también igual pueden consultarnos pero es importante que lo sepan para tener acceso al tarifario diferenciado en Tel mira David nos responde épico gracias gracias David por tu consulta sin duda gracias por el interés a todas y todos los que están conectándose y los que estuvieron conectados ya a la sesión del día de hoy casi mediodía para ir finalizando Ramiro redondeando un poco el concepto para irnos con el titular llamémoslo así de la sesión donde está la importancia donde ves tú el click a la hora de sumarnos a la digitalización adoptar estas herramientas tecnológicas en nuestras pymes y desde esa perspectiva donde ves tú que está el punto a la hora de tomar una muy buena o tomar una buena decisión digamoslo así yo creo que no hay que que hay que ser muy cuidadoso en toda la información que hay hoy en día hay mucha información el tema de la digitalización ha crecido tanto que hay mucha información que uno a veces queda abrumado o perdido entonces no contrataría muchas herramientas para muchas cosas uno que contrataría o intentaría contratar bueno en el caso que exista depende de la industria una para todas o por lo menos la menor cantidad posible para resolver haga una lista de todas las cosas que usted necesita yo necesito una gestión de redes sociales yo necesito un CRM necesito tener un módulo que cotice automáticamente y me genere el pdf de cotización necesito enviar email masivo hasta 1500 prospectos y ahí hago un check de dónde puede encontrar todo eso ojalá que sea un Wemby pero si no nosotros nos vamos a forzar para hacerlo pero ese es como un poco el consejo que les puedo dar no queden abrumados de disparar para todos lados porque el que mucho abarca poco aprieta y pueden estar haciendo un costo asumiendo un costo muy alto para tener muchas plataformas siendo que al final eso cuando uno no se da cuenta está manejando más de 5 y hasta 10 y hasta 15 plataformas si contamos las redes sociales si contamos los chats si contamos el whatsapp entonces la idea de eso es no dejarse abrumar por toda la información que hay sino sentarse ver una una lista de las necesidades que tiene y de esa forma tomar la mejor decisión para su negocio que sin duda haciendo esto Andrés van a ser muchísimo más productivo que es un poco lo que uno quiere buscar quiere buscar más ventas y de una forma más productiva porque no sirve nada tener más ventas sin productividad porque al final se pierde mucho tiempo desgaste y aumentan los costos sobre todo en estos tiempos Ramiro que son fundamentales compartirte lo que nos comenta Valgaro gracias a Daniela Leiva gracias a Daniela dice muchas gracias por darnos esta gran capacitación en Tele y Propime saludos a Ramiro Ramiro te quiero agradecer en nombre del equipo Propime y en nombre del equipo en Tele Empresas que hacen posible que nos estemos conectando gracias por tu siempre buena disposición gracias por tu claridad de acercar obviamente desde el punto de vista de la educación desde el punto de vista de la necesidad obviamente las herramientas de poder volcarnos y ser más productivos y como tú bien dijiste ahora hace un ratito subir las ventas que sin duda en estos momentos se hacen fundamental en este nivel en este momento que estamos viendo a nivel económico te quiero mandar un gran abrazo gracias por tu tiempo con la buena disposición y que tengas una muy buena jornada y felicidad y felicitaciones ahí por la gran 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 convocatoria que han tenido y el excelente trabajo que está haciendo Propime en conjunto con el equipo de Entel que realmente es muy potente y cada vez que hacemos un webinar como este son días y días y días de impacto que está teniendo en miles de emprendedores así que gracias y felicitaciones por ti Ramiro un gran abrazo que te vaya muy bien gracias Ramiro ahí estamos con Ramiro Anastasi cofundador y CEO de Wemby dándonos a conocer esta herramienta la productividad y cómo vender más a través de estas herramientas tecnológicas como lo comentó Ramiro vamos a recordar y a resumir a resumir lo visto un poco hoy día les van a hacer llegar el equipo Entel Empresas a vuestros correos electrónicos el material visto en la sesión del día de hoy y más información con respecto justamente a productividad y vender más con herramientas tecnológicas les van a hacer llegar al correo electrónico en el cual se inscribieron a través del formulario de Entel toda la información vista en el día de hoy también recordarles visiten www.entel.cl slash digitalizados la plataforma digitalizados de Entel que tienen un sinnúmero de beneficios de acceso a información gratuito para todas las pymes regístrense como primer paso cuando lo visiten si es que lo visiten regístrense de forma gratuita hagan el chequeo digital para ver cuál digitalización pueden tener ese nivel de vuestras empresas independiente el tamaño independiente el rubro independiente donde estén ubicados y automáticamente la plataforma les va a guiar a qué cursos pequeños cursos seguir y hacer para finalmente potenciar en las áreas en donde puedan estar débiles una gran herramienta que les recordamos y les damos a conocer para que también lo puedan visitar también abajo está el tab escanear el código y solicitar más información sobre justamente este web el CRM 360 que nos acaba de comentar Ramiro háganle tab en el código QR sino a través del chat también nuestro equipo está compartiendo la URL para que le hagan clic y también lo puedan ir generando y ir revisando en los tiempos que ustedes tengan en el día o durante el día o en los días sucesivos pero visítenlo porque ahí está la posibilidad de tener si hacen clic en la imagen de información o se contactan directamente con Ramiro y su equipo como bien nos dijo Ramiro recuerden ser que vienen desde el webinar de Entel para que aplique el descuento a quienes a ellos estén interesados en sumarse a esta tecnología y antes de finalizar a nombre del equipo de Propime Entel Empresa agradecerles también vuestra presencia vuestro tiempo recordarles como Propime nos estaremos viendo este día viernes pasado mañana 8 de julio en una nueva sesión de nuestro webinar Propime les vamos a llegar oportunamente en un ratito más la invitación respectiva para que nos vayamos conectando quienes tengan un tiempito este día viernes en nuestras sesiones de webinar les adelanto vamos a tener servicios puestos internos con qué pasó de la operación renta cuáles fueron los errores más utilizados los que más se dieron dónde hay que mejorar bueno lo vamos a estar conversando este día viernes en nuestro webinar Propime que oportunamente les vamos a hacer llegar a vuestros correos electrónicos dicha invitación para despedirme y agradecer vuestra disposición vuestro tiempo y agradecer vuestra conexión les dejo un pequeño video que también muestra lo que es el digital market la plataforma donde encontrarán las diversas soluciones herramientas que tiene Entel para todos ustedes disponibles a acompañar en el mundo de la legislación www.entel.cl slash digital market para que lo puedan revisar oportunamente en su minuto vamos con ese video y a nombre del equipo Propime y Entel Empresas muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy que tengan una linda tarde y será hasta una próxima edición de nuestro webinar Propime en Tele Empresas chau chau gracias si tienes una pyme o una gran empresa hay una sola cosa segura necesitas que tu negocio avance y para eso debes apoyarte en las herramientas tecnológicas que te van a ayudar a gestionarlo de mejor manera en Digital Market podrás encontrar todo lo que necesitas como gestión de finanzas y redes sociales agendamiento digital facturación y boleta electrónica y un completo asesoramiento en tu proceso de digitalización encuentra en Digital Market las herramientas para que tu negocio avance en entel.cl slash digital market para que tu negocio avance no te salen no te salen no te salen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.